Los primeros resultados del Plan Rectol del nuevo modelo de prevención de la violencia, el desorden y la delincuencia de Quintana Roo, lanzado en días recientes por el Gobierno del Estado, deberá estar dando los primeros resultados. Dentro de los primeros seis meses, aseguró Eron Lara Velázquez, director del Centro Estatal de Prevención del Delito en la Entidad, de reducir las escalofriantes cifras de ejecuciones registradas en el norte del Estado, donde hasta el mes de julio Cancún suma 301 muertos por el narco. Desgraciadamente, el crecimiento demográfico y el desorden en el que ha crecido gran parte de Benito Juárez y de solidaridad, por así decirlo, ha sido blanco de que puedan estar ahí integradas a lo mejor algunas células o algunas personas que vienen con esas intenciones de crear el desorden. Lara Velázquez reconoció que existe una descomposición del tejido social que es grave, al igual que la presencia de las células delictivas, pero dijo será atendido mediante 141 temas rurales que abordarán los tres órdenes de gobierno, en coordinación con el sector empresarial y la población en general, a fin de reconstruir el tejido social deteriorado por factores estructurales, la falta de cultura, de legalidad, la corrupción y la delincuencia. Creo que en los primeros seis meses ya se debería estar dando a conocer algo porque hay, entre estos hay 141 temas que se van a tocar dentro del plan rector y de los cuales ya se están armando gran parte de las estrategias para que en el mediano plazo, en el corto plazo, se empiecen a dar a conocer las estrategias del programa de plan rector. Indicó que este plan ya está siendo aplicado y será en un periodo de seis meses cuando vean los primeros resultados, pues se busca reducir las expresiones de desorden, violencia y delincuencia y mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía con base en una toma de decisión informada y en el conocimiento científico. Para su opinión, José Palma.